Muy buenas noches a todos. Erran Jacinto en el piano. Mister Arturo Puertas en el contrabajo. Mi nombre es Oscar Junta, toco la batería. Bueno, antes que nada decirles que estamos muy honrados y muy felices por estar tocando el Festival de Ellas de Maratlaca, en esta ciudad que amamos desde hace muchos años porque todos tenemos recuerdos así increíbles de haber venido en esas vacaciones de chiquitos, ¿no? Ahí sacarnos fotos en el globo, en la rambla y demás, ¿no? Ir a acompañar al abuelo, el casino, etc. Muy felices de estar acá. Por otro lado, decirles que estamos particularmente relacionados a esta situación concreta, muy honrados y muy felices de poder estar tocando en un festival organizado por esta organización de gente joven que son músicos increíbles, locales, la Asociación de Músicos de Mar del Plata, improvisación colectiva para quienes piden un aplauso sincerísimo. Una iniciativa tremenda que, bueno, nos favorece a todos. Nosotros tenemos más posibilidad de tocar, de trabajar y de exponernos a todos ustedes y para ustedes también porque tienen la posibilidad de escuchar música linda cerquita de casa, entendemos. Y, nada, siempre es una bendición que haya gente que se acuerde de todos nosotros. Muy felices. Quiero pedir un aplauso también a la gente, el sonido y las luces que está haciendo un trabajo increíble. Gracias. Gracias. Vamos a tocar una serie de músicas que esperemos que disfruten y que las vamos a ir presentando a medida que vayamos tocando. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.